Y como siempre, los contribuyentes cautivos vamos a pagar el pacto. La época electoral del 2012 en política mexicana, para muchos es un tiempo necesario de analizar, para otros el mundo se va a acabar. Así lo comentaron varios intelectuales dentro del marco de la segunda Feria del Libro en Los Ángeles, California. El caricaturista Trino tiene su muy peculiar punto de vista. Quien gane, porque yo realmente no le voy a ninguno, va a ser una tragedia, pero en México vivimos tragedia tras tragedia y no vemos un cambio real. Llevamos 70 años de PRI, cambiamos al PAN, creímos que a lo mejor el cambio iba a funcionar y nos dimos cuenta que es PAN con lo mismo. Los cuatro candidatos a la presidencia fueron analizados por la lingüista Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía. Cada uno tiene lo suyo en la forma de expresarse y de pasearse por el afamado mundo de la política. Entonces, en el discurso, tú puedes hacer un análisis del discurso, te das cuenta totalmente de eso, de la inseguridad de la mujer, como este uso de muletillas, bueno, yo pensaría, yo diría, en lugar de ser clara, de decir las cosas, de aquí estoy, a Peña Nieto, como es todavía el discurso del presidente Echeverría de los años 70, porque no se atreve a decir las cosas, porque todo lo tiene como muy estudiado, como si fuera un muñeco. López Obrado, que es un cuate más culto, pero que está ya totalmente como metido en un círculo vicioso, ya no sale de él. Y Cuadri, que es un tipo muy, muy inteligente, yo lo conozco, o sea que es inteligente, pero que todo el tiempo trata como de tapar y de tapar y de tapar, porque no tiene recursos. Es increíble, la lengua es el reflejo de quién eres. El tiempo electoral es un momento diferente en la realidad mexicana. La gente participa, analiza y concluye. Algunos intelectuales apoyan el voto razonado. Yo creo que la gente tiene que pensar, la gran bronca siempre es, la gente piensa, ah, voy a votar por este porque me conviene. ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene? Obviamente tenemos que cambiar lo que está, porque lo que está no funciona. Otros dicen que el ganador ya está puesto en la mesa. Pues si las encuestas son verdaderas, vamos a ver el regreso del PRI, probablemente incluso con una mayoría que no tiene desde 97 en la Cámara. Y hay que preguntarse más bien por qué ocurre esto. O sea, qué hizo mal, no solo el panismo en el gobierno en estos 12 años, sino qué está mal en el sistema político mexicano, que no ha habido, hubo transición democrática, pero no construimos la alternancia política. Vamos a regresar al antiguo régimen sin alternancia, pero con un país ahora dividido. Usted ya tiene la información necesaria para emitir su voto el próximo 2 de julio, una fecha que se antoja por de más interesante para la historia de nuestro país. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Cadena 3.